Nunca va a volver a vivir este hombre en el nombre de Jesús, nunca más, nunca más, fuera de ahí, fuera de ahí en el nombre de Jesucristo, derechos legales a subir un misión de Jesucristo, fuera de ahí en el nombre de Jesús. Fuera de ahí en el nombre de Jesucristo, fuera, se supone su cuerpo, su mente, mente ubicada en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? El nombre de Jesús responde, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? El nombre de Jesús responde, ¿quién está ahí? Repite, soy de Jesucristo. ¿Quién está ahí?